Tenemos un cuerpo en un plano horizontal de masa, ¿cuánto? 12 kilogramos. Y te dicen qué fuerzas actúan sobre ese objeto, ¿no? ¿No? Pues si está quieto en principio, actúa la fuerza de la gravedad que atrae al cuerpo hacia abajo, ¿dónde ponéis las fuerzas? ¿En el centro de masas? ¿Aquí? Muy mal. Esto sería el peso. Pero si solo actúa esa fuerza, el cuerpo quedaría hacia abajo. Entonces tiene que haber otra fuerza que aplica el suelo sobre el objeto y que se llama normal porque es perpendicular al suelo. ¿Vale? En principio solo actúan esas dos fuerzas. Y para que el cuerpo esté quieto, N tiene que ser igual a P. O, para que esté quieto, el sumatorio de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Fuerza N, que va para arriba, menos, porque va para abajo, P, como la aceleración es cero, N menos P igual a cero, y N tiene que ser igual a P. ¿Vale? Como que yo no me lo invento. Ahora bien, te dicen tiras con una fuerza de 75 N. Y el coeficiente de rozamiento, ¿qué pone? Mu de, ¿no? Eso quiere decir dinámico, ¿es de cuánto? ¿Cómo? ¿Qué es el rozamiento? ¿Por qué roza esto? Si tú miras esto, miras este trocito de suelo, tú vas a ver una cosa así. Esta es la piedra o lo que sea, y esto es el suelo. ¿Vale? Entonces, realmente, a nivel microscópico, lo que hace es ir superando las distintas cuestas. Y eso se representa a nivel macroscópico como la fuerza de rozamiento, que hace que te cueste tirar del objeto. ¿Vale? Si fueran muy pulidos, muy, muy pulidos, la fuerza de rozamiento sería muy pequeña. Por ejemplo, el hielo. ¿Vale? Tú tiras algo en hielo y vas, uuuuuh, porque no roza apenas. Pero, cuanto más rugosas sean las superficies, mayor va a ser la fuerza de rozamiento y más te va a costar moverlo. Esto es un índice de la rugosidad entre el objeto y el suelo, donde esté apoyado. La fórmula de la fuerza de rozamiento es mu por n. Es decir, que la fuerza de rozamiento es directamente porcional a lo rugoso que sea el suelo y a la fuerza que haga que tenga que hacer el suelo sobre la caja para que no se caiga. Que es el peso, al fin y al cabo. Cuanto más pese, más arrastra. Entonces, si tú lo mueves, hay dos fuerzas más. Si tiramos para la derecha, la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. ¿Vale? Si yo la muevo para allá, la fuerza de rozamiento va para acá. Y si la moviera para allá, iría para allá. ¿Vale? Entonces, aplicando la ley de Newton, el sumatorio de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Lo he hecho ya en el eje Y. En el eje Y está N menos P, la aceleración es cero, así que la normal es P. Y en el eje X, la fuerza menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa del objeto por la aceleración. ¿Vale? La fuerza es 75. La fuerza de rozamiento hemos dicho que es mu por M. Pero N es P. Así que puedo poner aquí que la fuerza de rozamiento es mu por M por G. ¿Vale? Esto no tiene que haber puesto 75. Tiene que acostumbrar letra, letra, letra. Y al final, lo sustituye. Mu por P, que es N. En este caso, entonces, 75 menos 0,42 por la masa, que es 12, por 9,8, igual a 12 por A. Y queda algo tan bonito como 75. Queda 25,6 igual a 12 A. Y A igual a 25,6 entre 12, que es 2,134 metros partido de segundo al cuadrado. ¡Fasi, fasi! ¿O no? ¡Fasi! Gracias.